Bolívar, como parte de su gesta independentista, emprende una expedición junto a las tropas patriotas para liberar el occidente del país. El 23 de mayo de 1813, en su llegada a la ciudad de Mérida, uno de los destinos marcados en su travesía, el pueblo lo recibe nombrándolo por primera vez como Libertador. Me han aclamado Libertador de Venezuela, título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios de la tierra. Bolívar nació en Caracas, pero el Libertador nació en América.